Música Miércoles de profesiones inmerecidas y muchas equivocaciones Soy un defensor de la patria y también soy un comerciante Yo soy Ariana Suárez Yo Valeria Gómez Y yo Dana Bustamante, bienvenidos a EU News, el noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares La ministra más preparada, Sade Fritschi, titular de Ambiente Se viralizó por su amplio conocimiento en geografía y facilidad de palabra La gasca y sus consecuencias El aluvión en Quito dejó dos víctimas mortales y bastante daño material Pero también curiosas decisiones comunicacionales Bardo en el CPSCS Destituyeron de la presidencia a Nicole Bonifaz luego de gritos y cozo Asume Andrés Fantoni, muchacho del PSC que ahora es bien pro no boa Bueno, bueno, bueno Comenzamos hablando de esa gente valiosa, inteligente, experimentada y entrépida Que son los ministros de Estado Los ministros siempre están al frente de todas las problemáticas de un país Si no pregunten a la ministra de Ambiente, Sade Fritschi Que ayer estuvo en la Amazonía y fue muy segura en sus declaraciones La Amazonía sea un país, sea un, perdón, sea una Así es, la Amazonía es un país Y la ministra tiene sus fortalezas en la gestión de proyectos Si escucharon eso, es la absoluta irrelevancia de esa información golpeando a nuestra democracia En todo caso, ¿quién diría que poner a alguien cuya experiencia solo había sido trabajar en hoteles de su familia a cargo de un ministerio estatal? ¿Tendría estos resultados? Tu país no te necesita Tu gente y tu trabajo tampoco te necesitan ¿Quién lo diría? Pero no nos crean a nosotros Siempre sigan el consejo de He-Man Y recuerden amigos Asumir un cargo para el que no estás preparado también es corrupción Hasta la próxima Y hablando del medio ambiente Hablemos del aluvión en La Gasca El segundo que afecta a Quito en menos de dos años Ya sabemos que el hecho dejó dos víctimas mortales y muchos daños materiales Y el alcalde Pavel Muñoz respondió en territorio Y al momento encontramos veinte viviendas afectadas Tenemos cuatro grupos de trabajo Uno de ellos es social Y para esas personas afectadas y esas familias afectadas Estamos brindando el contingente necesario para que De momento no tenemos la posibilidad No hemos tenido necesidad de hacer alojamientos, de activar alojamientos Sino que lo que nos hemos mantenido es en una visión preventiva Están activadas cuatro casas somos del municipio en la zona Y de necesitarlo llevaríamos allí gente que lo necesita Y se tomaron decisiones comunicacionales muy curiosas de parte del municipio Pero mejor véanlo ustedes mismos ¡Vamos! 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 El himno de Quito Las fotos, las tomas, todo se siente tan absolutamente viejo e impostado que da risa Pero vámonos a una institución muy, muy importante Así es, hablamos del circo de los hermanos Fuentes Gasca No, mentira En realidad hablamos de otro circo que no da risa El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Tuvo un nuevo bardo que comenzó así entre Michelle Calvache y Nicole Bonifaz Suspendo en este momento la sesión No puede señorita Presidenta Porque en este momento acabo de apelar la presidencia Clarísimo un golpe de estado institucional Y yo no lo voy a permitir en esta presidencia Así es que suspende Ay, Diosito Sánchez Qué cosas el Consejo Todos le echan logo Pero todos quieren presidirlo Es más, luego de que la consejera Calvache apelara la presidencia de Bonifaz Esta última fue destituida con cuatro votos Y quien asumió fue Andrés Fantoni Consejero que, por cierto, fue la recomendación de Jaime Nebot en campaña Y que ahora está muy, muy cercano a Daniel Novoa Se compromete a respetar los derechos y garantías establecidas Me comprometo por cada uno de los ecuatorianos Por las familias ¿Ya podemos decir que el gobierno está a cargo del Consejo? Ustedes ayúdenos a estar a cargo Comenten qué piensan de nosotros Y den like a este video Y siempre trátense con cariño Así como este amiguito Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Bah!